saludos bien te hablo a josé mercado realtor de preferred real estate broker 407 394 9914 y me encuentro en una casa en clermont en una comunidad en clermont en la cual esta casa que le voy a enseñar ahora tienen cuatro habitaciones tres baños garaje para dos carros 2339 pies cuadrados tiene dos habitaciones con baño completo la habitación principal más otra habitación que sería el que es pero vengan por aquí nuevamente cuatro habitaciones tres baños garaje para dos carros 2339 pies cuadrados tiene esos 2339 bien dividido una casa que usted está impresionante miren esa cocina me encantan esos gabinetes vengan por aquí nuevamente josé mercado realtor 407 394 9914 y gracias por estar a mi canal de youtube no no se olviden de suscribirse a mi canal o buscarme en las redes sociales en la cual usted le gusta ver venga nuevamente está la fachada está la fachada no está en la parte afuera de la de la comunidad entrada a la comunidad separada de la calle principal mira que cosa preciosa todo esto es la comunidad en la cual se encuentran estas preciosas casas que estoy enseñando en el día de hoy tiene cada tiene pero tiene piscina tiene tiene gimnasio tiene de todo está en la fachada afuera de la casa como pueden ver nuevamente 2339 pies cuadrados cuatro habitaciones tres baños garaje para dos carros tiene oficina vamos a entrar para que vean esta impresionante casa nuevamente me encanta de la manera que dividieron estos 2339 pies cuadrados esta es la entrada a la casa cuando entramos aquí tiene una antesala un recibidor puede ser flex veces la oficina promedio esto nuevamente 2339 pies cuadrados ahí tiene el recibidor o como lo que le puedan poner aquí lo que quieran poner una oficina si está trabajando de su casa aquí atrás tiene una habitación espaciosa habitación con su walk-in closet y tiene su baño completo también espaciosa habitación tiene su walk-in closet como pueden ver y un baño completo solamente tiene cuatro habitaciones tres baños me encanta de la manera que la dividieron no sé ustedes déjenme saber qué preguntas tienen sobre esta casa si tiene alguna verdad está buscando casa para mudarse ya me pueden llamar al 4 0 7 3 9 4 9 9 1 4 para cualquier edad para dejarles saber qué inventario que casas disponibles hay en el momento tiene su simulta con失 biblical outfit o estoy toméıtica no pueden ver ahí siosos عنiettes que combinan colores de la cocina y cuando épocas tienen un concepto abierto aquí de cocina y en su cocina Cocina. Comedor. Aquí. En su comedor. Y sala. En cada de los cuartos quedan escondidos allá atrás. La suite principal queda allá atrás. Todo queda separado. Nuevamente, gracias por entrar a mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal. Búsquenos en las páginas de las redes sociales. La cual más usted usa. Instagram. Twitter. Pinterest. LinkedIn. TikTok. Búsquenos por ahí. José Mercado. Real. Tolentista. Estoy como Central Florida Realtor. Vamos por aquí. Entramos. Al pasar por aquí. Entramos al pasillo. Tenemos la primera habitación aquí. Espaciosas habitaciones. Walking Closet. Como pueden ver allá al final. Techo. Miren el techo. Miren esto. Miren. Alto. Pueden apreciar ahí. Tiene su baño aquí. Un baño completo. Me gusta porque usted puede cerrar esa puerta. Alguien se puede estar bañando. Y también puede usar aquí el ama. Nuevamente. Tiene bañera con losa hasta el techo. Luz natural. Vamos a la próxima habitación. Aquí en el pasillo. Cerramos ahí. Esta habitación me encanta. Yo tengo una niña. Tiene seis años. Y yo sé que si ella ve esta habitación. Le encantaría. Si usted tiene una niña. Póngala a ver este video. Para que vea esta habitación. A ver si a usted le gustaría dedicar. Si le gustaría decorarla. Tiene su walk-in closet. Y miren que precioso. Miren que habitación preciosa. A mí. La niña mía. Le encantaría esta habitación. Si la ve. De la manera que está decorada. La mente es José Mercado Ríctor. 407-394-9914. En este momento hay casas disponibles. Está buscando casas. Si está buscando casas. Una casa ya para el mes que viene. Para noviembre. O que esté ready para diciembre. Para ustedes celebrar sus navidades en una casa nueva. Y ese es el subregalo de este año. Tu 2020. Se pueden comunicar conmigo. Con José Mercado Ríctor. 407-394-9914. Salimos de aquí. Y vamos a la habitación principal. En la cual nuevamente. Que les parece que los 2.339 pies cuadrados. Como los dividieron. Que les parecerá la división a mí. Para mí me encanta. Porque aprovecharon bien el espacio. Ese es el patio. Nuevamente está la casa modelo. Pero miren que patio tiene esa casa. Tiene el ENAI cubierto. O el patio cubierto. Y entramos a la habitación principal. Mire que espaciosa habitación principal. Como pueden ver ahí. El baño se ve impresionante. Sí, eh. Son cosas que le han puesto upgrade. Son cosas opcionales. Como la loza que tiene. Tiene su walking cosa aquí. Tiene su loza opcional. Pero mire esto. Mire que impresionante. Mire que cosa preciosa. Tiene su bañera ahí. Para relajarse. Tiene su ducha. Loza hasta el techo. Loza combinada con la del piso. En el baño. Presionante gabinete. Doble la mano. Techo alto. Otro walking closet. Pasarla aquí. Tenemos otro walkie closet aquí. Miren esto. Solamente. ¿Qué les pareció la casa? Dejen su comentario. Bocan su comentario ahí. ¿Qué les gustaría ver? Hagan su verdad. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué estilo de casa les gustaría ver? ¿Qué precio más nos está buscando? Para yo volverme en la tarea de buscar la casa que a usted le gusta ver. Que le gustaría ver. El precio en el cual a usted le encantaría. Nuevamente José Mercado. Realtor 407-394-9914.